5, 4, 3, 2, 1, dale, sigue al centro sobre nomas, 80, sigue a la derecha sobre nomas, 80, ojo, noma izquierda 2, 60 por madel, sigue a la izquierda sobre nomas, derecha 6, izquierda 3, y noma derecha 3, para izquierda 2, izquierda 3 se estrecha, para derecha 4 se abre larga, 80 por madel, izquierda 5, no atajes, sigue a la izquierda sobre nomas, 100 por madel, sigue al centro sobre nomas, 80, derecha 4, e izquierda 3, no atajes, y derecha 4 se abre, derecha 4, no atajes, e izquierda 3, y derecha 4 se abre, no atajes, izquierda 3, y loma derecha 3, no atajes, para izquierda 2, derecha 5, 80 por madel, izquierda 5, larga, se cierra, no atajes, para derecha 3, izquierda 4, se cierra, y derecha 3, no atajes, e izquierda 4, 60, derecha 4, e izquierda 3, no atajes, no atajes, y derecha 4, se abre, 80 por madel, atención, loma derecha 5, e izquierda 6, 80, izquierda 5, derecha 6, larga sobre loma, no atajes, izquierda 5, izquierda 5, izquierda 6, y giro derecha 2, larga, 80, derecha 6, e izquierda 5 sobre loma, 80 por madel, 80, sigue a la izquierda sobre loma, 100 por madel, sigue al centro, 100, sigue al centro sobre lomas, 100, sigue al centro sobre lomas, 100, por madel, sigue a la derecha sobre loma, derecha 4, e izquierda 3, no atajes, y derecha 4, se abre, sigue a la derecha sobre loma, 80, ojo loma izquierda 2, 60 por madel, sigue a la izquierda sobre loma, Derecha 6, no atajes, sigue a la izquierda, son de norte, hasta meta Ven espacio hasta el oficial Ha ido genial, buena etapa, así se hace Derecha 6, no atajes, sigue a la izquierda, son de norte, hasta meta Choo choo, why the way, why the way, why the way If you got that feeling, yeah, just take time and step away When you come from here, it's interesting, hard to see When you come from here, it's interesting, hard to see If you got that feeling, yeah, just take time and step away When you come from here, it's interesting, hard to see I don't take my time, it's interesting, hard to see It's all about the sound It's all about the feeling It's the music I do And it got you letting go Take it deep Take it deep inside let you know It's the music I do And it got you letting go If you got that feeling, yeah, just take time and step away When you come from here, it's interesting, hard to see I don't take it deep inside let you know When you come from here, it's interesting, hard to see